Así es, Violeta, por lo pronto vamos a pasar con este tema que ya sabe usted desde que se originó el conflicto de San Juana Martínez con trabajadores sindicalizados y no sindicalizados de la agencia de noticias Notimex. Pues ayer el senador Ricardo Monreal dio el aviso pues de que pues ya se estaba enviando una iniciativa pues para disolver, para cerrar la agencia de noticias Notimex y ya sabe usted que hemos tenido varias entrevistas con Adriana Urrea, la secretaria general del sindicato único de trabajadores de Notimex, a quien le agradecemos que nos esté tomando nuevamente la llamada. Adriana, muy buenos días y bienvenida. Hola Ernesto, me da mucho gusto saludarlos y bueno pues desafortunadamente con esta noticia, ¿no? De de la decisión que ha tomado el señor presidente sobre la agencia de noticias. Así es, así es Adriana Urrea, pues aquí eh dando recibimiento Violeta Núñez y un servidor para ver pues cuál es la valoración, el análisis, el balance que ustedes hacen de esta decisión que si me lo permites, algunos pues ya teníamos algunas sospechas de que por ahí iba a ir el asunto, de hecho en la conferencia marquitina, en la última intervención que tuve con el presidente López Obrador, coloqué ese tema que les decía, bueno, pues si van a cerrar la agencia, este, pues porque, porque uno lo dice el mejor claro y ya. Y bueno, el discurso, lo que habían planteado, pues era que no, no había ese plan, pero evidentemente, pues algo cambió ahí y básicamente además, después de que pues todos los hierros que fue cometiendo la dirección actual de Notimex, pues perdieron prácticamente todos los aplaudos laborales, y ustedes ganaron pues prácticamente todos los juicios habidos y por haber, y bueno, pues parece ser que finalmente, pues le aventaron un salvavidas a la dirección de Notimex, y pues nos gustaría muchísimo, sabemos que ayer tuvieron una, tenían una asamblea a ustedes, y bueno, a los que nos interesa conocer la valoración que tienen sobre esta decisión presidencial. Así es, pues mira, la verdad es que el hecho, la posibilidad de una liquidación de la empresa siempre la valoramos desde el primer momento, que estallamos la huelga incluso, ¿no? Desde que empezó el conflicto laboral, incluso desde 2019, antes del estallamiento, ya lo teníamos dentro de nuestro panorama, pero pues siempre que justo como tú mismo hiciste al presidente, preguntábamos a las autoridades, ¿quieren cerrar la agencia? Y siempre nos decían que no, incluso pues en la propia mañanera se confirmó. Hoy desafortunadamente, bueno, el presidente lo confirma, ¿no? Que esa va a ser la decisión que han tomado para darle salida al conflicto. Hasta el día de ayer solo sabíamos que era la intención a partir de lo que el senador Monreal había comentado. Nosotros tenemos reunión el próximo lunes, no sabíamos aún si esta iba a ser la propuesta que se nos presentaría. Recordemos que el 21 de febrero, el día que se cumplieron los tres años de huelga, por instrucción del propio presidente, tuvimos esta reunión con secretarios de Estado, con el secretario de Gobernación, la secretaria del Trabajo y con el vocero de la presidencia, y ahí se nos dijo que se nos haría un planteamiento formal de salida al conflicto. Nunca nos dijeron en qué término sería esta propuesta, ¿no? Y nosotros estábamos esperando justo que ya se diera, pues, el documento o la presentación. No se había dado. Esta semana nos manifestamos en la Secretaría del Trabajo y derivado de esto nos dijeron que el próximo lunes nos reuniríamos para conocer la propuesta específicamente. El día de ayer se comenzó, pues, a difundir esta información. Comenzamos a hacer algunas llamadas, ¿no? Se nos confirmó que el próximo lunes tendremos esta reunión donde conoceremos la propuesta. No nos, pues, en realidad no nos quise adelantar nada, pero bueno, pues, ya hoy, esta mañana, el presidente lo ha confirmado. Para nosotros, evidentemente, esta huelga la estallamos para defender nuestros derechos laborales, pero sobre todo también para defender nuestra fuente de empleo. El deseo de los trabajadores no es cerrar la agencia en noticias. No quisiéramos que se cerrara la agencia de ninguna manera. Sin embargo, bueno, pues, hoy el presidente, y de manera muy desfavorable, está comentando que la agencia no le sirve para nada, ¿no? Ellos consideran que la mañanera cubre todas las cuestiones de un medio de comunicación público. Primero, decirte que estos comentarios son desafortunados en medida de que no se tiene dimensión de lo que realmente es la agencia de noticias del Estado mexicano. La mañanera no abarca todos los temas, la mañanera no da seguimiento a muchos conflictos. La agencia Notimex justamente sirve para dar a conocer incluso, ¿no?, los beneficios, los programas favorables o logros que haya tenido el gobierno en los diferentes ámbitos, que son muchas veces cuestiones que no se tocan en la mañanera. La agencia sirve para brindar información a la ciudadanía con campañas de vacunación, campañas de salud, en fin, en realidad lo que es un medio de comunicación público. Simplemente recordar que estamos hablando de una agencia de más de 50 años de existencia que llegó a ser la agencia de noticias más grande de América Latina, la segunda más grande de habla hispana, y lo insisto mucho porque estamos hablando de cerrar un medio de comunicación público de estos alcances y que, bueno, evidentemente, y algo muy importante de lo que acaba de decir el presidente esta mañana, es que ha sido la decisión porque consideran que no necesitan a la agencia y no por toda la retórica que había manejado la dirección de corrupción o que nosotros hubiéramos hecho o que fuera precisamente el conflicto laboral lo que se cerrará la agencia. Eso es muy importante para nosotros aclararlo. Se está dando esa salida a esa es la manera de cómo han encontrado una salida a un conflicto laboral que muchas veces lo hemos dicho ha quedado debidamente acreditado y que desde nuestro punto de vista también es un revés para la propia política laboral de este país. recordemos que hay una reforma laboral, que hay procesos que se están estableciendo en los sindicatos y nosotros hemos cumplido con toda esta situación. Hemos ganado laudos, es una huelga legalmente reconocida y el hecho de dar una solución a este conflicto de esta manera es simplemente echar para atrás todos estos avances en materia laboral. Es un retroceso de nuestro punto de vista. lo vemos, digamos, en sentido pues de cómo es más el impacto negativo que está teniendo tanto de nuevo para la política laboral como el hecho de desaparecer un medio público de comunicación, el hecho de afectar derechos laborales de esta manera, ¿no? También en el aspecto social por lo que comentaba sobre el impacto de la agencia. Pero, bueno, pues nosotros tenemos claro que siempre buscamos, siempre tuvimos la disposición para dialogar, para conciliar, para tratar de llegar a los mejores acuerdos, siempre manifestamos nuestro interés de echar a andar de nuevo a la agencia, de trabajar en pro, de brindar una información veraz, oportuna. La agencia no se nos dio esa oportunidad y, bueno, pues nosotros hoy estaremos derivados de esta asamblea que tuvimos anoche y que, bueno, no conocíamos esta respuesta del presidente. Se decidió esperar a el próximo lunes a que conociéramos realmente la propuesta que se nos haría, cuáles son las condiciones y si realmente iba a confirmar esta liquidación. Hoy se adelanta el presidente y aún así, bueno, nos mantenemos en este acuerdo de conocer específicamente qué es lo que se nos va a presentar y sobre eso los trabajadores en asamblea tomaremos una decisión. Son tres años de un conflicto que se generó por una mala gestión administrativa y que fue creciendo la mala gestión financiera y que desafortunadamente, como en muchos otros casos, pues los trabajadores son los que vamos a pagar las consecuencias de esto, ¿no? Porque se cierra una fuente de empleo y, bueno, pues mucho se ha dicho de los casos, ¿no? De Luz y Forza del Centro, de Mexicana y, bueno, pues desafortunadamente en esta administración, pues también va a tener su sello en temas laborales y hoy va a ser Notimex, junto con otras instituciones que van a desaparecer, ¿no? Se anunció también financiero rural y otras que han visto en vías. Yo lamento mucho esta visión del presidente de que no le hace falta y que con la mañanera es suficiente porque eso nos debería de prender las alertas sobre otros medios de comunicación con públicos, ¿no? Como el INMER, que también los compañeros han sufrido violaciones a sus derechos laborales, que ahí no se cuenta con una, no se ha dado una lucha o una defensa como quizás lo hicimos en Notimex y que podría extenderse esta situación a otros medios públicos en donde hemos venido viendo también afectaciones hacia los trabajadores. Entonces, de nuestro lado estamos tranquilos en el sentido de que siempre de nuevo buscamos tener la mejor solución, nunca buscamos el cierre de la agencia, es una decisión del presidente y en ese sentido, una vez conociendo la propuesta, los trabajadores buscarán o decidiremos en conjunto, de forma colectiva, si se acepta, si no se acepta, si llevaremos a cabo otras medidas, ¿no? Y siempre vamos a buscar, como lo hemos hecho hasta ahora, que se tengan las garantías y que se respeten los derechos de las y los trabajadores de la agencia de noticias. Muchas gracias, Adriana Urrea. Pues sí, tú ya nos habías compartido mil, más de mil días, y bueno, yo tendría aquí algunas preguntas, Adriana, en torno a esto que tú estás señalando, una mala noticia, y bueno, el presidente ha dicho hoy en la mañanera, como tú lo estás mencionando, que hay que esperar al día lunes a la reunión, y entonces, a partir de lo que nos estás compartiendo ahorita, de esta mala noticia, como ustedes la están recibiendo, ¿cuál sería el planteamiento que ustedes harían, Adriana? Se ha filtrado a partir de lo que ha señalado el senador, pues que va a haber una liquidación, ¿esa no sería parte, desde su perspectiva, como parte de las salidas que ustedes estarían planteando, Adriana? Bueno, de momento no estamos descargando ninguna posibilidad, sin embargo, para nosotros, de nuevo, el interés de las y los trabajadores no es el cierre de la agencia de noticias o del medio de trabajo. La realidad es que, o sabemos que hoy y por los procedimientos que se han venido generando, ¿no? Pues es una decisión del presidente que, si en el Senado ya se está respaldando, pues es que ya está caminada y prácticamente, en términos coloquiales, pues estaría planchada, y nosotros sobre eso tendríamos que ver nuestros escenarios, ¿no? Reitero, la decisión y la, hasta ahora, el deseo de los trabajadores no es el cierre de la agencia, pero una vez que conozcamos el planteamiento específico, porque ahora, bueno, ayer conocimos la declaración del senador, hoy el presidente lo confirma, pero nosotros formalmente no se nos ha dicho cuál es la situación o qué es lo que se nos está planteando. Pongo un ejemplo, quizás banal, no digo que así sea, porque no tenemos nada, pero a lo mejor nos dijeron, saben que se va a cerrar Notimex, pero va a haber un nuevo proyecto, no lo sé, a lo mejor los trabajadores dicen, sí, no lo sé, estoy planteando, diciendo miles de posibilidades, ¿no? O sea, a lo mejor los compañeros consideran que el planteamiento no es correcto y dicen, no vamos a aceptar, también lo plantearemos en esos términos, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de nuevo de, o sea, es la, para nosotros es la respuesta que le están dando a un conflicto laboral que no se supo manejar, y en eso no solo se habla del derecho laboral, estamos hablando de toda la afectación que ha habido económica y hacia los trabajadores, la afectación emocional, psicológica, toda la violencia o los ataques que hemos recibido, ¿no? La violencia política, el desdén que ha habido, en fin, entonces hay muchas consideraciones que se ponen sobre la mesa, que se han venido platicando, las opciones también, que fue una de las cuestiones que se abordaron en la asamblea, las opciones jurídicas que tenemos, el cumplimiento obviamente de todos los procesos jurídicos que ya tenemos ganados, de los laudos, y todas estas consideraciones, ¿no? Saber también realmente cómo sería el proceso, cuáles son las planteamientos, bueno, se dice, se liquidaría conforme a la ley, bueno, eso que implica para ellos, y realmente si son las consideraciones adecuadas, en fin, habría que analizar muchas cuestiones todavía, y por eso es que a partir de ayer fue este acuerdo de esperemos a conocer la propuesta, y sobre eso, una vez teniendo, digamos, ya el detalle de lo que podría hacer, o de lo que están planteando, se tomará una decisión. Ya, pues, Adriana, Adriana Urrea, pues sí, una decisión que tomó el presidente de la República, y que uno no entiende también los mecanismos o procedimientos, para nosotros la lógica era que tuvieran la reunión con ustedes, con la directora de Notimex, se quedara un acuerdo, y entonces anunciaran el acuerdo que, o si no había acuerdo, que lo anunciaran, pero el acuerdo, de manera individual, estaba clarísimo, por ejemplo, uno lee, ¿no? Porque, bueno, ya sabemos, como anunciamos que teníamos entrevista contigo, pues llegan los San Juan a votos y empieza el bombardeo, pero, por ejemplo, esta narrativa que maneja alguna gente que no, pues que no ha seguido el caso de que inició, como lo hemos hecho nosotras y nosotros, esta parte, Adriana, de que la directora de Notimex, nunca se sentó a negociar, nunca, ni una sola vez, se sentó a negociar, y es uno de los planteamientos que le había hecho al presidente de la República, cómo llegar a acuerdos, si una de las partes, que es la dirección de Notimex, nunca aceptó sentarse una sola vez a tener un diálogo directo, nunca aceptó entrevistas que no fueran a modo, y bueno, pues ahora está ya el anuncio, el anuncio, y que bueno, pues a mí me parece bastante razonable este planteamiento de decir, bueno, pues nosotros, ¿cómo vamos a tomar una postura si no conocemos cuál es la propuesta? Pues sí, lo lógico es que se conozca la propuesta, yo coincido contigo en que, pues ya es una decisión planchada, no turning back, no hay vuelta atrás, eso se va a hacer, y entonces ustedes tendrán que tomar decisiones importantes, vamos a ver qué es lo que sucede en esta reunión que tendrán el próximo lunes con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, doctor, y pues vamos a darle nosotros seguimiento, nosotros nos quedamos también con muchas preguntas, ya la próxima semana podremos hacerlas allá en la conferencia matutina, hoy me tocaba turno, pero pues no estoy en la Ciudad de México, así que será para la siguiente semana, porque parte de las dudas, Adriana, es que se ejerció el presupuesto asignado a Notimex, año con año, a pesar de estar en huelga, y si se ejerció completo y se le pagó sueldo a los esquiroles que entraron a trabajar en lugar de ustedes, y que no deberían estar trabajando porque está en huelga, entonces trabajaban de manera clandestina, y el sueldo que se les tiene que pagar a ustedes a la hora que ya se llegue al acuerdo final, y se formalice la disolución de la agencia, pues tienen ahí todos los sueldos que no les han pagado en estos tres años desde que inició la huelga, así que, pues ¿de dónde va a sacar el recurso? En términos legales o en términos fiscales, si es un recurso que la directora de Notimex, San Juana Martínez, ya entregó año con año, pues ¿cómo legalmente de dónde van a sacar ese recurso? Es parte de las dudas que se tienen, Adriana. Bueno, bueno, ¿se congeló la imagen? Ah, sí, sí congeló la imagen. ¿Habrá escuchado todo el planteamiento? No, no sabemos si escuchó todo el planteamiento o no, pero bueno, es que ¿ya descongeló? Sí. Ok, Adriana, no sé si escuchaste el planteamiento que hacía. Sí, sí, justamente es una de las cuestiones que nosotros hemos señalado, porque, bueno, a veces se piensa que, pues, nada más es un tema de pagar a los trabajadores y ya, y no se trata de eso justamente, ¿no? ¿Qué va a pasar con toda esta rendición de cuentas? No solo del gasto, como tú dices, del presupuesto, recordemos que, y esto es importante que me gustaría precisarlo ahora, los trabajadores que hemos estado en huelga somos un número, pero no somos la totalidad de trabajadores que tenemos un conflicto en Notimex. Los trabajadores en huelga somos alrededor de 85, entre los que se fueron sumando, entre los que empezamos la huelga, entre los que fuimos despedidos y que el sindicato está representando. Recordemos que a esos hay que sumar a 20 corresponsales internacionales, de los cuales uno se nos murió con la huelga ganado y sus familiares tienen derecho a recibir esas compensaciones, ¿no? ¿Qué va a pasar con eso también? ¿Cómo se les va a liquidar a los corresponsales? Hay otros trabajadores que tienen todavía litigios. ¿Quiénes? Los directores que llegaron con San Juan y que salieron, que también fueron víctimas de acoso y que demandaron a la empresa. Y estamos hablando, por ejemplo, de los directivos que hicieron las denuncias de lo que realmente estaba pasando. A ellos también se les tiene que liquidar. Se va a liquidar a los, como bien decías, lo más absurdo en este caso es que si vamos a llegar a una liquidación, la directora que hoy ha venido recibiendo un salario de más de 100 mil pesos mensuales va a recibir su liquidación, ¿no? De este periodo en el que se llevó toda esta cuestión. ¿Y qué va a pasar con la rendición de cuentas? ¿Y qué va a pasar con los proveedores que tienen demandas contra Notimex por incumplimiento? Recordemos que en los inmuebles en donde opera Notimex se les dejó de pagar la renta desde que estalló la huelga y ellos demandaron a Notimex. Obviamente todo eso se va a tener que cubrir, ¿no? Que pagar. Bueno, ¿y qué va a pasar con toda esta situación? En fin, que hay muchas situaciones todavía pendientes. Claramente el sindicato, pues, verá lo mejor hacia las y los trabajadores, pero no es un tema sencillo. A nosotros nos preocupa mucho que el hecho de cerrar la agencia sea como darle carpetazo a un tema de mala administración y de mala gestión, porque estamos hablando del dinero de las y los trabajadores, perdón, de la ciudadanía, del erario público. Hay realmente un daño patrimonial que no debería de simplemente desaparecer porque se cierra una agencia. Y bueno, en ese caso, también, o sea, perdón, nos hace súper injusto. Se nos hace injusto, por ejemplo, lo que tú comentabas, ¿no? O lo que se comentaba. O sea, nosotros hemos estado tres años en huelga esperando resolver esta situación en los mejores términos. Cumplimos con todo lo que se nos pidió. Vimos en la calle morir a nuestros familiares sin dinero, sin servicio médico, para que ahora simplemente nos digan, pues, se acaba y ahí está. Sí, sí, como si el dinero simplemente cubriera toda esta situación, ¿no? ¿Cómo vamos a contabilizar justo ese daño que yo decía, el daño material, el daño emocional, el daño psicológico que se ha dado? Son cuestiones que a nosotros decimos, no era para que se tomara una decisión así. Sabemos que, pues, esta sería la situación de nuevo para tapar todo ese mal manejo que hubo y por eso consideramos, insisto, en que más allá de la afectación que implica para los y las trabajadoras, es un propio retroceso para el gobierno en términos de materia laboral, hoy que se hacía una reforma y que se había muchas esperanzas, muchos avances, ¿no? Con la reforma laboral, de cambiar el sistema de justicia, pues, de nada sirvió darle una salida a este conflicto laboral de esa manera, ¿no? Nada más recordar que incluso logramos hacer nuestro proceso de legitimación estando en huelga, eso ratificaba una vez más la huelga y eso lo hicimos este año. Y entonces, ¿de qué habrá servido haber hecho todos esos procedimientos que nos pidió la autoridad si al final se toma este tipo de decisiones? De nuevo, creemos, siempre supimos que era una posibilidad, pero conforme pasaba el tiempo decíamos, sería muy insensible del gobierno que nos hubiera tenido tres años en huelga para llegar a esta determinación. Y bueno, pues, desafortunadamente esa ha sido la decisión que tomó el gobierno. De nuevo, insisto, desde nuestro punto de vista incluso, el presidente sigue teniendo una mala percepción de las cosas, no sólo sobre el cumplimiento, sobre lo que implica la agencia, sino de las personas que tiene a su alrededor. Hoy volvió a decir que la directora San Juan Martínez es muy buena persona, que confía en él y que no se llegó a un acuerdo, este, porque era muy buena. Nosotros que vimos y que tú mismo, Ernesto, y los compañeros que nos han dado voz han sido víctimas, ¿no? De su actuación, de nosotros como trabajadores lo vimos, simplemente nos queda claro que el presidente no tiene claridad sobre la gente que tiene alrededor y las personas en quien está confiando. A nosotros nos preocupa esa situación, pero bueno, pues, al final nosotros tenemos tranquilidad de que ni fuimos el sindicato corrupto que se nos acusó, de que siempre cumplimos y de que siempre vimos por el bienestar de las y los trabajadores, y que ese va a ser nuestro objetivo, ¿no? De buscar siempre las mejores condiciones y garantizar que los derechos de las y los trabajadores de Notimex hasta donde sea posible. Muchas gracias, Adriana, pues, estaremos pendientes el día lunes de esta reunión porque, como tú dices aquí ahí, y Ernesto lo ponía también, hay dos temas que son claves, esta parte del ejercicio del presupuesto en un contexto de una huelga reconocida, y también el número de trabajadores que ya en otro momento nos habías compartido, que no todos estaban siendo reconocidos, y también habría que ver a esto cómo se le daría salida en una posible propuesta por parte de la presidencia en torno a un proceso de liquidación. Pues muchísimas gracias, Adriana, te mandamos un fuerte abrazo y muchas gracias por habernos tomado la llamada. Muchísimas gracias a ustedes como siempre, y bueno, pues, espero tenerles más detalle la próxima semana. Nos estamos comunicando y nos estamos viendo, Adriana, ahí la próxima semana, te mandamos un fuerte y paterno abrazo, y a todas las compañeras y compañeros del sindicato único de trabajadores de Notimex, un fuerte y paterno abrazo. Muchas gracias, un abrazo de vuelta. Hasta pronto. Bye. Pues bueno, fíjate, y ahorita leía una, mire, déjeme, le voy a leer un comentario, y eso ilustra muchísimo, pues este, este tono y esta vena, uno movió ese mensaje, este tono y esa vena, pero son mensajes que, híjole, este, ilustran mucho precisamente, pues este tipo de mentalidades que lamentablemente todavía existen en el país, y se dice Lilia Miranda, dice, Adriana es muy extremista, sale sobrando qué familias murieron, perdón, no es falta de sensibilidad, solo que no quisieron negociar, así, en un comentario así, por donde usted le quiera ver, o sea, uno sale sobrando qué familias murieron, dice, pues como no son las suyas, pues no, y comentario, y el otro, Violeta, dice, solo que no quisieron negociar, y esa es parte de la infodemia, porque es así, y eso fue a cielo abierto, hablé con Presidencia de la República, con todas las declaraciones de la Secretaria del Trabajo, de la Junta General de Conciliación y Arbitraje, de todos los funcionarios de gobierno, todos sabían que San Juana Martínez nunca aceptó negociar nada, no negoció nada, y este tipo de comentarios así, ilustra la indolencia de tanta gente, y particularmente de la dirección de Notimex. Pues terrible Ernesto, yo recuerdo también que Adriana nos comentó, digo, pues que su papá falleció, ¿te acuerdas? ¿No? Que digo, ella estaba en la huelga, y en ese proceso falleció, creo que nos comentó de COVID, si mal no recuerdo, pero también murieron otros compañeros que estaban participando en la huelga. Padres y madres, los huelguistas murieron. Así es, y bueno, pues estar mil días en la calle, Ernesto, es tremendo, 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 así es que. Y este comentario de veras es una perla para guardarlo de línea Miranda, Adriana es muy extremista, sale sobrando, ¿qué familias murieron? Perdón, dice, no es falta de sensibilidad, solo que no quisieron negociar. Pues bueno, ese es el calado, precisamente, es como si fuera casi escrito por San Juana Martínez, es una brutalidad que uno lamenta muchísimo, cuánta insensibilidad, cuánta indolencia, tanto de funcionarios, como de gente, que pues por falta también de información, pues antes de emitir juicios, pues hay que informarse a cabalidad, y después hacer comentarios de esa naturaleza. Ya nos colgamos un montón. Ya está dejando ahí. Y yo creo que sería muy importante platicarlo con él, en esto que decía Adriana, a mí me parece, pero ya lo platicaremos con él, de que ellos también tendrían la idea de que se pudiera proponer una nueva agencia, a mí me parece difícil, pero bueno, ya lo estaremos platicando con Alejandro también, Ernesto. Así es. ¡Gracias!